Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast. Esto es más allá del micrófono con Josian Ramos. En este episodio tenemos a un narrador, periodista deportivo, periodista en general, estudiante de Sagrado Corazón, con nosotros Giovanni Vega. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Giovanni. Saludos, saludos, Josian. Agradecido de que me tengas acá, de verdad. Bueno, Giovanni, hay que comenzar hablando sobre tu historia, cómo llega el deporte a tu vida, algún familiar, tus padres, jugaste en alguna liga, cómo llega esa pura pasión. Bueno, pues de jugar, yo simplemente jugué, yo jugué dos deportes, diría, de manera organizada, así que no creo que haya llegado por ese lado. Yo jugué sóccer y jugué bolígol. Fui mucho mejor en bolígol que en sóccer, pero tampoco fui un jugador de... En realidad, no, o sea, en realidad yo llego al deporte, yo diría que incluso de manera sorpresiva, porque yo me enamoro del deporte y mayormente del baloncesto, cuando regresan los leones al baloncesto superior nacional en 2013, que empiezo a asistir al coliseo como fanático, y es ahí donde yo encuentro en el deporte, o más bien encuentro como fanático, una forma de acercarme al deporte, algo que no pude hacer como atleta y que me hubiese gustado hacer como atleta. Y fue más bien ese regreso de los leones al BCN, y yo convirtiéndome como fanático de los leones desde ese año y hasta el presente, que fue la forma en la que yo pude acercarme al deporte, y de ahí seguí explorando otro tipo de deporte, exploré bolígol, exploré béisbol, y bueno, yo creo que diría que fue un efecto dominó, me enamoré del baloncesto y seguí aprendiendo del resto de los deportes, pero fue sorpresivo y se dio así sin esperarlo, y más una relación que ha ido creciendo, yo diría. Comenzaste, antes de estar en Noticias Ponce, estuviste en algún otro foro, sé que fundaste Ponce Nation, fuiste parte de eso, esas fueron tus primeras dos experiencias dentro de este mundo como tal. Sí, 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 venimos a ver, sí, Ponce Nation particularmente fue la primera, Ponce Nation viene siendo la plataforma que me da visibilidad, porque cuando yo llego en 2013 al Pachín Vicenzo como fanático, pues de alguna manera u otra nació una pasión por comunicar lo que estaba pasando en el Pachín, lo que estaba pasando con los Leones, desde un punto de vista de fanático, que no fuera de la gerencia, que no fuera desde el punto de vista de la liga ni como periodista, sino cubrirle el equipo de Ponce del punto de vista de un fanático, y ahí entonces que creó Ponce Nation para cubrir los juegos de Ponce desde las gradas, con resultados, con movimientos, con qué pensaba la gente, con cómo se viven los juegos desde las gradas y qué sé yo. Y pues sí, esa fue la primera plataforma que yo creé y que entonces ahí me da visibilidad al resto de las otras oportunidades, pero yo fundo Ponce Nation, me parece que fue como en 2014, en 2014 mismo ahí me contacta Gabriel Ortiz, gerente general de los Leones, y me dice, bueno, el trabajo que estás haciendo para Ponce Nation, vamos a empezar a hacerlo, vamos a hacer una colaboración, vamos a empezar a hacerlo para los Leones oficial, y entonces ahí hago entonces la transición y sigo atendiendo Ponce Nation, pero ese contenido también lo empiezo a generar ya para el equipo profesional, oficial, administrando las redes de ellos y trabajando artes, con los regresivos, particularmente cuando empecé con ellos. Y así que diría que Ponce Nation fue lo primero, después pasé a los Leones, después tuve una experiencia, yo creo que simultánea casi, de Leonas en el baloncesto superior femenino, cuando todavía estaban en Ponce, antes de mudarse a Yauco. Y al mismo tiempo me surge la oportunidad de en esos mismos juegos comenzar a ser comentarista, y ahí es que llega la oportunidad de Noticias de Ponce, pero lo de Noticias de Ponce se transformó al tiempo, porque yo empecé por deporte, pero terminé en política, así que, pero sí, esas prácticamente, esas tres fueron, sí, yo diría, tres, cuatro, las primeras experiencias de mi carrera. En Noticias Ponce lograste descubrir lo que fueron las Ligas de América, en ese entonces cuando Ponce jugaba, llegaste a entrevistar jugadores importantes, a estar allí. ¿Cómo fueron esas experiencias, tú siendo tan solo un niño en aquel entonces, comenzando en esto, nervios, en alguna de esas entrevistas, satisfacción quizás, alguno que otro desliz que hayas cometido, porque esa es parte de cuando uno comienza, ¿cómo fueron esas experiencias para ti? Sí, sí, esa experiencia de la Liga de América fue increíble, de verdad, allí estuvimos, allí nos inventamos un panel, nos inventamos un panel de expertos allí en Noticias de Ponce, en el mismo Pachín, y en ese momento estaba Carlos José Vázquez, que era quien dirigía y quien repartía el bacalao, como decimos, estaba Wilhelm Muskanen, y de vez en cuando teníamos invitados, y sí, estuvimos durante dos sedes de la Liga de las Américas, ese año tuvimos dos sedes, me parece que la regular y la semifinal, y bueno, sin duda, una experiencia increíble, como tú dices, tuve contacto allí con grandes dirigentes, grandes jugadores, o sea, Lucio Redivo, como jugador de Argentina, el mismo, allí mismo estuvo Flor Melende, recuerdo que estuvo Julio, Julio Toro, así que sí, sin duda, fue una experiencia increíble, yo creo que esa fue también una de las claves para empezar a abrirme puertas, a nivel de televisión, porque pues era la primera experiencia, diría yo, organizada, y visible de análisis, de comentarios en vivo de deporte, y como bien dices, pues desde allí la Liga de las Américas, cubrimos esos juegos, analizamos esos juegos, lo que teníamos eran intervenciones, en el primer cuadro, el segundo, tercero, cuarto, al principio también teníamos una previa, y la pasamos bien, yo diría que esa fue más bien mi escuela, porque era la primera vez que yo trabajaba, más allá de con un fanático periodista, era la primera vez que yo trabajaba directamente con un dirigente, así que yo estaba prácticamente sentado al lado de Wilhelm Moscane, que hoy deben saber que es el dirigente de Ponce, y que incluso fue también el dirigente de San Germán, dirigente del año, lo diría San Germán, y ahí fue que yo también aprendí, cuando te digo que fue una experiencia increíble, fue porque ahí también yo aprendí a desmenuzar el juego, Wilhelm me enseñó, quizás de manera indirecta o sin quererlo, a desmenuzar el juego, empezar a ver el juego, desde la jugada, desde las cortinas, desde las gestiones defensivas, y era porque nos sentábamos al lado de otro, y él me iba narrando lo que él iba viendo, y ahí yo diría que esa fue una experiencia clave, para yo ir, para yo convertir la cabeza de fanático, en una de analista, o de conocedor de este barro sexto, y empezar a desmenuzar lo que yo estaba viendo, sin tener que hacer un esfuerzo, de buscar la cortina, o de buscar quién está cortando, quién está roleando el canasto, así que esa fue una experiencia, sumamente clave para mí, y en términos de bloopers, yo creo que siempre lo hay, deslice siempre lo hay, allí, no recuerdo, no sé si recuerdo puntual, pero, yo creo que allí, debió haber sido, yo creo que fue una de las primeras veces, o una de las primeras, que me dio la obligación, de empezar a hacer entrevistas en inglés, y pues ahí nada más te digo, que posiblemente, debieron haber, debí haber dicho un montón, pero ni, ni me fijé, ni lo quise ver, de verdad, porque yo soy de los que, te hago una entrevista, y no, no tolero verme, o no tolero escucharme, es algo bien raro, y lo he escuchado a otros periodistas, no me siento tan mal, que después que uno termina un trabajo, uno no se escucha, y uno no se ve, porque de verdad, que no, que no se siente cool, escucharse ni verse, y ciertamente ahí pueden haber dicho, dos o tres errores, pero, pero quién sabe, no sé. Oye, eso es parte de, eso es parte de, de nuestro trabajo, y más en esos comienzos, cuando uno hace las cosas por primera vez, bueno, Giovanni, tienes esa experiencia, todo esto te abre puertas, te dejas ver, y te conviertes, en el narrador, más joven, que hasta, ha narrado un partido, del baloncesto supernacional, en televisión, con apenas 17 años, un partido entre los Leones de Ponce, y los Santeros, de Aguada, esto fue junto a Kefren Berázquez, háblame de esa experiencia, que hasta el día de hoy, sigue siendo, el narrador más joven, que ha estado en televisión, narrando para el baloncesto, supernacional. Sí, sí, yo, la verdad es que, además pensé que, que eso fuese a llegar así, desde la noche a la mañana, yo, te voy a hacer claro, con lo de las Américas, yo tenía, una, yo diría, una misión paralela, yo sí, estaba mirando, a llegar a televisión, y yo, yo dije, bueno, eso debe llegar, quizás en algunos años, pero mientras eso llega, pues tengo que ir preparándome, para conseguir la experiencia que necesito, para estar en televisión, porque tengo que aprender a comentar, tengo que aprender a analizar, tengo que tener la exposición, pues nada, lo de la Liga de las Américas, que me preguntaste, la última pregunta, pues surge precisamente por eso, una de las dos razones, una, pues porque también existía la necesidad, de transmitir, lo, lo que estaba pasando en el juego, sin, sin transmitirlo, porque no podíamos transmitirlo, así que hacíamos eso, pero a la vez, yo encontré en esa, en esa, en esos análisis, la oportunidad también, de conseguir experiencia, y como un booker list, tachar la, la experiencia de comentarista, para tratar de ir haciéndome el camino, hacia televisión, y de tener la experiencia, en un torneo bien, bien, bien reconocido, ¿no? Pues, durante, hicimos esos, dos programas, cuando empieza el Balonceto Superior Nacional, que recuerdo que era corridito, pues también seguimos haciendo los juegos, y hubo un día, creo que fue el, fue el 30 de abril, de 2017, me parece que fue la fecha de ese juego, de Aguada y Ponce, faltaban, 20 minutos, o quizás media hora, faltaba como media hora, para empezar el juego, y había un corre y corre, en el pachín, que nadie, nadie entendía, que entraba el camerino, salía en camerino, buscando, estaban buscando algo, y de momento, se me acerca Gabriel Ortiz, que Gabriel Ortiz fue también el que me dio la primera oportunidad, el Leone, y me pregunta, que si me atrevía a narrar el juego, pero por Guapa Deporte, yo, yo nunca, en mi vida había narrado, o sea, yo nunca había narrado un juego, ni por radio, ni jugando, ni nada, y pues ahí le digo, dame, me das un momento, tengo que consultar, o sea, tengo que consultar esto, y lo que hice fue, yo tenía 17 años, interesantemente, yo todavía no tenía edad, para empezar a cobrar, así que, en ese momento, yo tenía un tipo de intercambio con Leone, de que yo entraba a una gente mía, de familia, que se yo, a las gradas, y yo trabajaba, y pues fui hasta donde estaba mi familia, en general, subir escaleras hasta general, y les dije, mira, me acaban de ofrecer esto, ¿qué hago? Yo quiero aceptarlo, pero ¿qué me dicen? Y me dijeron que sí, fue como, fue un impulso mío, de ir a decírselo, de ir a consultarlo, me dijeron que sí, ahí mismo bajé corriendo de nuevo, todas las escaleras del pachín, y ahí le dije, le dije a Gaby, que sí, que me atrevía, y estuve a punto, a punto de perder la oportunidad, porque en el tiempo que yo subía, ya tenía, a otro talento allí, que estaba, que estaba cerca, y que también estaba dispuesto a hacerlo, pero llegué, afortunadamente, llegué unos segunditos antes, y, pues, finalmente fui yo, y nada, le digo a Gaby Ortiz, que estaba dispuesto, Gabriel Ortiz, le dice entonces a Fernando Quiñones, que entonces era presidente de la liga, y nada, Fernando, Fernando, para mí fue como un, un bálsamo de tranquilidad, porque yo estaba, yo estaba asustadísimo, imagínate, de Televisión Nacional, Televisión Nacional, tú, tú bien sabes, que para las transmisiones, hay que, hay que estudiar, que uno tiene que saberse mínimo, los nombres, bueno, que, uno tiene que ir vestido, yo salí sin colmar, de saber, nada, era un revolución, aparte de que iba a ir, literal, a sentarme, e ir en vivo, pues, Fernando, yo, la realidad, Fernando me dijo algo bien profundo, y algo que me calmó, pero al día de hoy, yo no lo recuerdo, porque yo estaba tan nervioso, que yo ni recuerdo, que él me dijo, pero Fernando, fue la persona, que me dijo, nada, vente para acá, que las oportunidades, salen así de la noche a la mañana, y qué sé yo, y, y vamos caminando, hacia el camión de producción, allí me dieron las, las indicaciones, eso sí, recuerdo muy bien, que me dijeron, que tenía que ser imparcial, que yo era ponceño, iba a narrar un juego de ponce, que no podía, no podía parcializarme, y eso lo recuerdo bien, pero fíjate, que todavía no estoy claro, de quién me lo dijo, en el camión, porque yo estaba como en un viaje, y, y sí, cuando regresé al pachín, que eso fue, eso no fue ni dos minutos, regreso al pachín, porque los camiones siempre están, en las afueras, en el parking, regreso al pachín, me sientan, al lado de Kefren, yo creo que ni pude saludar, muy bien a Kefren, recuerdo que Kefren me preguntó, cuál era mi puesto, dentro de Leones, para poder presentarme, y qué sé yo, y ahí mismo fuimos en vivo, yo no tuve tiempo, ni de hablar con Kefren, ni de cuadrar nada, porque ya como 20 minutos, más o menos, para, para ir en vivo en la transmisión por Guapa, y aparte ese día, entiendo que se iba a adelantar un poco, porque ese día había fallecido, Agustín Díaz, que Agustín Díaz había sido, apoderado de los Leones, por muchos años, incluso en ese momento, no era apoderado, él venía de ser apoderado bajo, o había estado asesorando, a la gerencia anterior de los Leones, así que, también era una noche de emociones, y aparte la transmisión, se iba a empezar un poco antes, para transmitir todo ese acto, de recordación y todo, y fue una experiencia, fue una experiencia, no me la podía creer, ni en el momento, ni después, ni todavía, creo que haya pasado, pero, pero, mano, surgió, surgió así de la nada, y es como, como te digo, surgió porque simplemente, yo estaba allí, yo ya estaba haciendo un trabajo previo, desde análisis, de comentarios, durante los juegos en Noticias de Ponce, estaba engabanado, tenía todos los requisitos, excepto de que no había narrado, y eso pues parece que no fue problema, y me, me tiraron ahí a, a los Leones, y con Kefren, imagínate, aparte de todo, fue con Kefren, así que, pero nada, se pasó bien, fue una gran experiencia, aprendí mucho, me abrió los ojos también, hacia donde quería dirigirme, eventualmente, así que me enamoré de las cámaras, del micrófono, hasta el día de hoy, que he estado en transmisiones de televisión, de juegos, y una experiencia de aprendizaje, este, recuerdo que incluso al otro día, veía la repetición, y iba viendo en qué podía mejorar, pensando que esa oportunidad iba a llegar rápido de nuevo, y se tardó, se tardó tres años, yo volví a televisión en 2020, en marzo de 2020, yo volví a televisión por primera vez desde 2017, pero, 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 anyway, dio visibilidad, dio visibilidad, y lo que hacía falta era mejorar, y seguir aprendiendo, y en ese camino voy, pero fue, yo diría que quizá una de las anécdotas más chéveres que tengo para contar. Oye, tiene que haber sido complicado ser imparcial, ser ponceño, es como aquí en San Germán, es difícil, cuando, cuando está tu equipo allí, obviamente uno es profesional, pero tiene que haber sido complicado. Sí, sí, definitivo, yo, la verdad es que yo, yo ni recuerdo bien, yo de verdad me fui en el, en el viaje de tratar de narrar, de, de recordar cómo se narra un juego, de cómo lo narra el listito, a ver si yo podía, como que acercarme, pues yo nunca había narrado, este, pero definitivo en ese, yo creo que en ese revoluce tuvo que haber notado que, que yo iba a Ponce, recuerdo bien que Ponce perdió, como que hubiese sido la noche perfecta si Ponce ganaba, pero recuerdo bien que Ponce perdió. Sí, pero hablando de eso, me has mencionado que fuiste comentarista, fuiste prácticamente analista, narrar siempre estuvo dentro de esas metas, en este mundo para ti, o fue simplemente una casualidad de la vida que aprovechaste en el momento? No, fue una casualidad, fue una casualidad que aproveché, yo creo que le he aprovechado bien, yo de narrar, yo no, yo no tenía quizá expectativa de narrar ni nada de eso, yo quizá me gustaba ver cómo narraban en televisión y qué sé yo, y quizá imitaba o algo, pero de que yo pensara o de que tuviera la meta clara de dirigirme hacia, hacia ser narrador de televisión, yo creo que no, yo sí me veía más quizás como comentarista o entrevistando simplemente, o incluso no me veía tanto en televisión hasta ese momento, pero, pero yo digo, fue casualidad y fue una buena casualidad. ese niño crece, se va a estudiar a Sagrado Corazón, y allí, entraron otras cositas, ya había estado tocando lo que es la política en el periodismo con Noticias Ponce, también, en este tiempo que estaba estudiando allá, ha escrito sobre temas de salud, si no me equivoco también, ha hecho un poquito de todo, en ese tiempo, ¿cuándo suena entonces ese teléfono para trabajar con el vocero, el nuevo día, el radio, que también has trabajado en Radio Isla, Noti1, de manera independiente, pero lo has hecho, ¿cómo es que llegan esas oportunidades, luego de haber estado con los leones de Ponce? Exacto, pues Radio Isla surgió a la misma vez, te digo Radio Isla porque fue el primero, Radio Isla surgió como paralelo con Noticias de Ponce en 2016 y 2017, en 2016 yo fui el reportero de Radio Isla, me parece que fue primaria, o elección, fui el reportero de elecciones en el comité del Partido Popular Democrático de Ponce, y tuvo una intervención en Radio Isla, y ahí pues esa fue la experiencia de Radio Isla, pero después, después de como dos elecciones de ese día de elecciones, yo volví a Radio Isla, como talento de deporte, para un programa regional, de mañana, de madrugada, porque yo era a las cuatro y pico, la mañana a cuatro y media, empezábamos a las cuatro y media de la mañana, y terminábamos como a las seis, y se llamaba Miss Sandía, éramos cuatro, y ahí yo estaba encargado de él, y de vez en cuando, también compartía otro tipo de historia, y qué sé yo, pero esa también fue una etapa complicada, porque obviamente, yo estoy hablando de 2017, yo creo que yo debía estar, yo, yo estaba en cuarto año, así que yo, hacía el programa de la mañana, y arrancaba para el colegio, y ahí olvidada, a las tres de la tarde, y yo estaba muerto, y, y bueno, después de eso, yo me muevo, como dices, hasta grado, y ahí es que surgen el resto de las oportunidades, la primera de ellas fue vocero, pero vocero fue interesante, porque yo todavía, no tenía experiencia escribiendo, yo todo lo que había hecho, yo me había adelantado, sabes que, que los periodistas usualmente, no es la norma, pero usualmente deberían, comenzar a, o por radio, o comenzar por periódico, y después moverse a televisión, que si por el bagaje, el vocabulario, y qué sé yo, pues yo empecé como que todo lo contrario, empecé a televisión, y después, después me movía a prensa escrita, así que yo todavía, no tenía conocimiento escribiendo, no, no, no tenía ningún tipo de conocimiento escribiendo, ni nada, en términos de periódico, así que solicité un internado con el vocero, en 2018, y me aceptaron en febrero, me aceptaron en febrero, y ahí entonces empecé a trabajar con vocero, gratis, un internado, trabajé como seis meses, como hasta junio, julio, y ahí trabajé con ellos de todos esos meses, y qué sé yo, y nada, eso también, vocero, en términos de la prensa escrita, de aprender a escribir, de más el lado periodístico, digamos fuerte, dejando al lado el glamour, porque el glamour de televisión, pues ya no estaba en vocero, pues ahí de verdad que vocero me pulió demasiado, en destrezas periodísticas, aprendí muchos otros más deportes, porque como te darás cuenta, yo estaba encajonado, encapsulado en baloncesto, sigo teniendo, digamos, ese tipo, exacto, digamos ese tipo de problema todavía, estaba ahí encajonado en baloncesto, y ahí vocero me enseñó a, bueno, pues tienes que cubrir voleibol, atletismo, y digo yo que me trataron bien, porque me tiraron a los deportes tradicionales, y no me tiraron rápido a un taekwondo, algo así, pues me empezaron a mover, a tratar de darme diversidad, diversificarme como periodista, o como reportero, y esa fue la experiencia, la experiencia de vocero, agraciadamente en vocero, he estado yendo y viniendo, porque como dices, soy independiente, soy periodista independiente todavía, así que, un contrato hoy, firmo otro contrato en dos semanas, he estado yendo y viniendo de vocero, pero afortunadamente sigo ahí, desde 2018 hasta hoy, que he estado ininterrumpidamente, trabajando, me jamé con ellos, y cubriendo todo tipo de eventos, que ya a esta altura, me ha tocado hasta golf, pero, si no, ya de todo, pero sin duda, pues una escuela, una escuela, y el otro tipo de experiencia, como dice, revista Medicina y Salud Pública en 2018, ahí me moví drásticamente, a salud y medicina, a cubrir salud y medicina, todos, todos los días, a cambiar los estadios, a cambiar las canchas, por un hospital, me pasaba en los hospitales, buscando historias, buscando noticias, suena raro, pero se encontraban noticias, en los hospitales, había contactos con médicos, que hacían cosas raras, que hacían, que era el único en Puerto Rico, haciendo tal, tal cirugía, o que, aquel tiene el robot Da Vinci, de que te hace esta, recuerdo, de todas esas, de todas esas coberturas, en hospital, así que cambié drásticamente la línea, me fue bien, era un full time, así que tuve que dejar el trabajo, porque la universidad, esa me hacía bien complicado, pero fue un trabajo, que llegó también, a través de Leones, porque el, el editor, de esa revista, es fanático de los Leones, y yo lo conocí en los Leones, así que, tú ves como se entrelazan las cosas, y como, como se da un giro drástico, Noti 1, por otro lado, surge, durante las justas, justas, no sé si, 2019, esta 2019, que de momento, me llamaron, me llamaron un día, recuerdo, Sara Vásquez, Sara Vásquez Blanco, Sara Vásquez, me parece, de Noti 1, y me dice, nada, y sé que estás en Ponce, necesitamos cubrir hoy, por ritmo, en Ponce, y yo, mira, pues yo, yo estoy en Ponce, este, vamos a hacerlo, y así fue que surgió, surgió bien rara también, esa oportunidad de Noti 1, y ahí trabajamos galería, texto, y video, y, y, pues prácticamente, así ha sido, el nuevo día fue más bien, a través de, de una clase de, de Sagrado, eh, Sagrado, fue una clase de periodismo de inmersión, y, nada, me matriculé, periodismo de inmersión, mayormente por la oportunidad, de poder enlazarme con el nuevo día, y allí, nos dieron la tarea de estar, íbamos a estar todo el semestre, seis meses, nos iban a asignar un tema, y nos iban a asignar una comunidad, y, después de ahí, uno no iba a volver a saber de la profesora, hasta, dos o tres semanas, o hasta el final, que tú le presentaras el, el curso, el trabajo, así que era, y a mí me asignaron economía, en Villa Palmeras, y Villa Palmeras, una comunidad, que está detrás de, de Sagrado, que, que para el que no es del área, pues la puede asociar, por ejemplo, o Barrio Obrero, pues Villa Palmeras y Barrio Obrero, también cerca, o Playita, o qué sé yo, así que me tocó Villa Palmeras, por seis meses, eh, y así que, esa, esa también fue la experiencia del nuevo día, esa, esa fue interesante, porque Villa Palmeras, es una comunidad, hay muchos boricuas, hay muchos puertorriqueños, pero hay una población bien grande allí, de, de dominicanos, en Villa Palmeras, así que yo estuve cubriendo economía, en Villa Palmeras, y, y bueno, ese, ese reto fue distinto, aparte de que, de que yo, no había cubierto economía, pero fue distinto, porque, yo no podía, hacer una historia, de un dominicano, que no, es indocumentado, en la isla, o sea, yo no, no puedo exponer a una persona, era, era también un, un reto, más bien un reto ético, un reto ético, porque yo no puedo, ponerla tal fulano, esta historia de este señor, está brutal, pero es dominicano, y es indocumentado, y si lo ven, y si alguien lee esto, y, esto llega a, algo peor, pues nada, eso fue también lo, lo interesante de esa, de esa experiencia, en la, en Villa Palmeras, y al final, pude encontrar en esos seis meses, que fue de, literal, ir por Villa Palmeras, y yo comía en Villa Palmeras, yo comía a Limber, yo almorzaba en Villa Palmeras, yo me llegué a recortar en Villa Palmeras, porque yo traté de sumergirme a Villa Palmeras, tratando de encontrar la historia, ese era el issue, era periodismo de inmersión, yo tenía que, que hacer mi inmersión en Villa Palmeras, y literal vivir en Villa Palmeras, y nada, esa también fue, fue la experiencia, así que, yo creo que es sagrado, ahora, ahora que te digo, y te voy diciendo esto, sagrado también me ayudó, como a, a diversificarme, a salirme de la zona de confort del deporte, y adentrarme, como te digo, en medicina y salud, en política, y en estado, pero economía también, así que, ha sido, ha sido interesante, lo que me ha dado sagrado. Oye, para el que no conozca, hablando un poquito de tu paso por Sagrado Corazón, cofundador y, y pasado vicepresidente de la Asociación Nacional de Periodistas Hispano, de la Universidad Sagrado Corazón, director del medio estudiantil Un Solo Latir, moderador del programa deportivo, de televisión Última Movida, Ancla, en el espacio noticioso de STV Noticias, así que, ha hecho múltiples cosas en la universidad, ha estado bastante activo, dentro de lo que es el mundo estudiantil, a pesar de, de tu trabajo afuera, en los medios noticiosos, y televisivos del país, eso es para, para algunos que vean que la juventud también, tiene futuro, que no está perdido, y que hay muchos, que se están formando como buenos profesionales en este campo. Exacto, no, exacto, ahí, de verdad que, con lo que te, con lo que yo veo en Sagrado, es que hay mucha gente, queriendo echar para adelante, yo creo que, que los buenos, y los que estamos interesados, en echar para adelante, y educarnos, somos más, así que, que, que sirva de, no, que sirva de ejemplo, e incluso que, que sirva de inspiración, para, para los que ven difícil moverse, estudiar, y que se yo, cuando se quiere, se puede. Me dijiste que en el 2020, vuelve a televisión con el BCN, cuéntame, cómo fue volver de nuevo, después de tres años, pensabas que esa llamada no iba a llegar, o estaba seguro de que algún momento, no importa cuándo, iba a volver a estar en esa posición. Bueno, yo, si te, es como una mezcla, fíjate que yo sabía que, yo, ok, inicialmente yo pensé, a mí nunca más me iba a llamar, yo hice una, yo, era mi primera vez narrando, yo hice una porquería, no iba a volver a llamar, yo quedé mal, olvídate que, que después de esta, yo, voy a tener que, que desaparecerme un tiempo, y volver como que, a crearme, a darme a conocer de nuevo, y yo pensé que había sido así, o sea, te soy sincero, el trabajo de 2017 no había sido el mejor, porque yo nunca había estado en esa posición, pero llega esa oportunidad, de la nada, ¿no? De, de la noche a la mañana, me escriben, mira, estaría interesado en cubrirnos estas fechas, y de hecho yo estaba en la casa abierta de Sagrado, estaba trabajando como ancla de STV Noticias, y me escriben ese texto, mientras estábamos en la casa abierta, y ahí me dice, nada, es William, el de BSN, me escribe, ¿estás interesado en, tengo esta fecha, a ver si estás interesado, a ver, a ver si, si podemos cuadrar, a ver si, si te interesa, ¿no? Para esta temporada, yo miro, olvídate de la fecha, te digo que sí, tú ponme la fecha, ahí donde sea, y ahí me asignaron, yo de hecho tenía como cuatro fechas, yo, de inicio me asignaron como cuatro fechas, y después me iban a ir diciendo si me daban más o no, depende de lo que estuviesen viendo, y depende de cómo iba a correr la temporada, pues nada, resumidas cuentas, pues la temporada no corrió, la temporada, yo tuve suerte de que yo narré el 11 de marzo, y yo creo que fue como el 13 de marzo, que aquí la gobernadora, Wanda Vásquez, decretó el toque de queda, y nos encerró, y ahí se fueron a pique, el resto de las tres, el resto de las tres fechas, y yo dije, bueno, después de tanto esperar, le esperé tres años, para que me llamaran, y se fueron a pique por la pandemia, las tres fechas de Guapa Deporte, y nada, lo que venía iba a ser mejor, que fue la burbuja, en términos de marzo, pues sí, estuve ahí, volví el 11 de marzo, de 2020, estuve ahí con Michel González, que fue el debut de Michel González, también, que estuvo comentando, y fue en Fajardo, fue Fajardo contra Guayama, Fajardo un jueguito, Fajardo contra Guayama, y ahí sí, ya yo sabía, me fue mejor, porque yo sabía, la dinámica de una transmisión de televisión, el rundown, qué sé qué hacer, qué no hacer, ya también me había dedicado, esos tres años a estudiar, yo también había narrado, los juegos de Sagrado en la LAI, así que yo tenía un tipo de experiencia adicional, ayer en 2017, y sin duda, me fue mejor, yo creo que siempre es difícil, y esa vez, yo creo que se vio un poco, siempre es difícil, dejar de ser periodista, y ser narrador, porque yo, yo soy, digamos, un periodista natural, rígido, serio, de no tanta emoción, no soy un Emilio, no soy un Jaime Rullán, entonces, ahí hacer esa transición, siempre me cuesta, pero nada, después de ahí, también, yo entiendo que pasamos el reto, y después, la pandemia, yo pensé, pues, se echabó todo, y entonces llega, el plato fuerte, lo mejor que pudo haber, la pandemia, pues, llegó la burbuja. Llegamos a la burbuja, del baloncesto supernacional, fuiste el único, que estuviste allá adentro, narrando, sacando fotos, compartiendo con los jugadores, escribiendo, prácticamente no vivía, no pudiste disfrutar mucho, de lo que fue el hotel, los primeros, las primeras semanas, cuéntame de todo eso, porque, sé que, debes tener bastantes cosas, que decir, sobre esa vida, dentro, de la burbuja del BCN. Sí, que esa experiencia, bueno, fueron 39 días, 39 días encerrados, dentro de la burbuja, más aparte, yo hice una pre burbuja, en el aloft, porque tú sabes, que todos los equipos, estaban, yo era como, aparte de administración, y qué sé yo, yo era la única persona, que no estaba aliada, en un equipo, que no estaba atado, en un equipo, habían trainers, y qué sé yo, así que tuve que hacer, una pre burbuja también, pero, la oportunidad también fue, fue rara, a mí Gabriel Ortiz, de nuevo, de Leone, yo creo que Gabriel Ortiz, siempre está ligado, a la mayoría, de lo que me ha pasado, en la vida, pues Gabriel Ortiz, me dice, y me llama, ¿estás dispuesto, a entrar a la burbuja? y, pues esa vez, gracias a Dios, no estaba en el pachín, que no tenía, hacia dónde correr, y le dije rápido, le dije rápido, le dije que sí, y nada, él me llamó, me dijo, me dio más o menos, los pasos, que tenía que hacer, empezar cuarentena, prepararme, y, después de ahí, pasé el contacto de BCN, e ingresé el 6 de noviembre, a la burbuja, vine a salir como el 17 de diciembre, así que estuve, 30 y pico días, casi 40 días, y fue una experiencia, de verdad, como tú la dices, increíble, no tenía vida, yo no tenía vida, ahí adentro, yo, yo precisamente cumplí, que esto fue una de las cosas, quizás más difíciles, yo, el periodo de aislamiento, todo el mundo, lo pasó mal, o sea, no importa a quién, lo pasó mal, porque era, tú estabas encerrado, en un cuarto de hotel, por, qué sé yo, por 6, 7, 8, 9 días, y yo cumplí, el periodo de aislamiento, el 10 de noviembre, y el 10 de noviembre, empezaba el torneo, así que yo, digamos, fui hombre libre, dentro de la burbuja, el mismo día, iba a empezar el torneo, y bueno, pues yo no conocía, ni dónde estaba la cancha, ni cómo moverme, ni cómo buscar las comidas, porque todo, todo me lo traía en el cuento, pues, ese, ese fue el primero de los retos, de cómo empezar a vivir dentro, dentro de la burbuja, de cómo empezar a moverme, ni qué sé yo, y luego, el reto más grande, fue cómo me iba a manejar, esa primera semana, yo dije, yo, yo de verdad, yo no voy a aguantar, dentro de la burbuja, yo, en algún momento, yo voy a tener que salirme de la burbuja, así se haya acabado el torneo, o no se haya acabado el torneo, yo no voy a aguantar esta presión, porque, como tú dices, yo me levantaba, tenía que generar noticias, para el vocero, porque tenían que salir en impreso, en el periódico impreso, y eso tenía que prepararse temprano, y si había juegos, desde las 12 del mediodía, o desde las 3 de la tarde, peor aún, porque ya a esa hora, yo tenía que estar, engabanado, con cámara, y con computadora, porque mientras estaba viendo el juego, y haciendo intervenciones, o narrando, tenía que escribir la nota, para el vocero del juego, más enviarlo, más retratar, fue un caos, y esa primera semana, yo dije, yo aquí, yo no aguanto más de un mes, yo creo que aquí, cuando se acaben los playoff, aquí mismo yo me voy, pero después, no es que bajo la carga, es que me acostumbré a la carga, y por lo menos la pude, la pude manejar, yo creo que empecé también, a disfrutar el proceso, de vivir en la burbuja, y nada, fue increíble, como dices, estuve, para ese tiempo, estuve en Guapa Deporte, haciendo intervenciones, yo tenía cargo, por las intervenciones comerciales, de marcas, y qué sé yo, de entrevistas, narré algunos juegos, además de las narraciones, estas legendarias, de Bimbo Carmona, de El Diel, de Bander Ortiz, oye, que Bander la tiene, así que, y además de eso, pues con vocero, ¿no? Y aparte, grabamos los martes y jueves, grabábamos programa, con el vocero, y de verdad, que al final, te digo que al final, yo no quería que se acabara, todo está, te digo, la realidad es que yo creo que todos, allí dentro estábamos deseosos, de que fuese el equipo, que fuese, barriera su serie final, no importa, no importa quién fuese, todos queríamos salir, que barra la serie final, olvídate, pero la verdad es que al final, había como un sentimiento, de que se nos acabó esto, que vamos a hacer ahora, aquí vivíamos como en un mundo, sin COVID, o sea, el sanitizer allí era como decorativo, las mascarillas las usábamos por, por decorativas también, porque también teníamos un cierto grado de confianza, desde que no, eran muchas cosas, pero en términos de la experiencia, de verdad que, que digamos que una, sin duda, una de las mejores experiencias, estar acuartelado con los jugadores, irte a buscar el desayuno, y hacer la misma fila, digamos, al lado de Ángel Daniel Basayo, David Vuelta, de Moni Rodríguez, caminar a la cancha, o sea, tú estás viviendo en un sitio, donde está viviendo todo el mundo, bajar el piso, y encontrarte con Jordan Howard, o con Phillip Wheeler, ir a la piscina, o ir a la playa, y encontrarte a Javier Mojicángel Rodríguez, de verdad que, que fue una, una experiencia muy bonita, aparte de, antes uno estaba acostumbrado, y uno está acostumbrado, y esto es lo que va a pasar, cuando volvamos a la vida normal, de llegar a la cancha, los jugadores están enfocados en su juego, tú no los conoces, tú no los ves, más allá del jugador, tú no conoces, su faceta de ser humano, de amigo, tú no conoces esa parte, y aquí en la burbuja, fue todo lo contrario, tú estabas viviendo todo el tiempo con ellos, incluso tú estabas consciente, de que ellos estaban extrañando a su familia, y que se yo, y aparte tú también tienes que ser quizá, escucharlos, o tener cuidado con lo que decía, así como, éramos, nos compramos en una familia, una familia allá adentro, sin duda la relación con, con los jugadores, mejoró, del cielo a la tierra, o sea aparte, uno, yo antes llegaba al poliseo, cubría y arrancaba, y yo, si tenía que entrevistar a Mojica, Mojica, y ya, y me iba, le hacía la pregunta y me iba, aquí era distinto, porque aquí me lo encontraba paseando a Kela, o buscando comida, o en la cancha, y uno, o relajabas con ellos, o, o con quien relajaba, porque estaba solo, y de verdad que, que fue una experiencia, haciendo, salí con, con amigos baloncelistas de allí, con Cuba, y me, Romero, Javi Mojica, con Chris Duran, mayormente, no sé si casualidad o no, la mayoría de, de los muchachos, por lo que siempre me pasé, y con los que generé, confianza, fueron, fueron los campeones, pero, pero, por ejemplo, Gaby Velardo, fue uno que también, eh, Aluja, eh, estoy, estoy pensando, Jader Fernández, Evander Ortiz, o sea, de verdad que, que fue, fue una gracia. Oye, hablaste de toda la carga que tenías, ¿volverías a tener toda esa carga de nuevo, si tuvieras que repetirlo? No, no, para nada, chacho, no, no, yo, fíjate, yo, si vuelvo a entrar, no me quejo, no me quejo, porque, vamos, aprendí, tu exposición en la burbuja, este, más que por mi trabajo, porque quizás era también de los pocos que estaba ahí adentro, ahí adentro, ¿no? Éramos, diría que Kefren, eh, yo, había unos muchachos allá desde el foro, y también los de la liga, pero, pero, más de medio de educación, pues éramos nosotros, y tu exposición, y de eso no me quejo, del trabajo que hice, no me quejo, pero, si vuelvo a la burbuja, si la vuelven a hacer, si vuelven a hacer una burbuja, y si me invitan de nuevo, yo, no, me voy, me voy tranquilo, me voy tranquilito, y el mejor ejemplo, el mejor ejemplo, y el más directo, es Kefren Velasquez, ese hombre se disfrutó la burbuja de una forma, que, que olvídate, yo dije, no, para la próxima, yo tengo que ir con un medio, a disfrutarme a la piscina, yo, yo fui a la piscina como, yo, yo tenía vista a la piscina, o sea, yo, yo veía la piscina cuando me levantaba, y yo me metí a la piscina como tres veces, tres veces en 39 días, teniendo full time en un hotel, no, te digo, y teniendo vista a ella, que es lo más doloroso, eso era lo más doloroso, y yo me levantaba, me levantaba, y de momento, escuchaba, a los jugadores gritando, y, no, no, porque, pues los jugadores, en horas de recreo, y, y de momento, a alguien le tocaba el recreo temprano, y ya estaban ellos gritando, y alborotando en la burbuja, en la piscina, o de momento, su hora de recreo era a las cinco, y a las cinco, yo precisamente tenía que salir al juego, así que, fue, fue una tortura, tener vista a la piscina, pero, qué remedio, todos teníamos casi vista a la piscina, sin haberme un sitio, a pesar de, de estar prácticamente seguro, allá adentro, por las pruebas, que se le hicieron a, a los jugadores, y todo eso, tuviste que narrar con mascarilla, Sí. ¿Cómo fue, cómo fue eso? Ya, tuve en entrevista, a Javier Zabat, y, y a Jaime Rullán, que me dieron sus, sus expresiones, sobre esa experiencia, pero tú, estando allá adentro, tenías que usarla, ¿cómo fue eso para tú? Fíjate, este, fue, fue heavy, al principio, oye, como tú dices, había, había un nivel de confianza, que venía, que venía, y se iba a la vez, como que, a veces tú sabes, o sea, estábamos seguros, de que allí no había casos de COVID, vamos, porque nos hacían la prueba, todos los martes, nos hacían prueba, todos los martes, y qué sé yo, así que había un nivel de confianza, de que tengo esta mascarilla, por cumplir el protocolo, y por ser responsable, porque, quién sabe, pero, pero de otro lado, pues también estaban, los falsos negativos, los falsos positivos, y qué sé yo, y pues a veces también, como que nos poníamos doble mascarilla, por aquello de, un mal, un miércoles de eso, que explotaba un falso positivo, nos protegíamos, nos protegíamos mucho más, porque uno no sabía, qué estaba pasando, pero, pero, fue, te digo que al principio, los primeros días, yo usaba doble mascarilla, por la costumbre, porque yo tenía la, a nosotros, a todos nos obligaron, a usar la N95, ahí adentro, este, y encima de esa, pues me dieron la de BCN, pues yo me ponía las dos, y asfixiaba, asfixiaba, se te secaba la boca, a veces se te iba la voz, porque, no tenías aire, y más cuando llevabas, una transmisión completa, incluso yo tuve un día, que yo narré, tres juegos corridos, un día que yo narré, tres juegos, y, dos fueron con, con Aliverdiel, me parece, el de entremedio, y nada, fue, fue una experiencia, complicada, bien difícil, narrarla así, a veces, incluso molesta, porque, cuando, cuando inhala, se te pega, fue, fue complicado, al final, yo terminé usando, una mascarilla nada más, yo creo que, Sabat y, y Rolando, todos los que estaban en el camión, a mí me parece que usaban dos, yo veía que usaban las dos, ellos también estaban en el protocolo de pruebas, pero no estaban en burbuja, ellos se la hacían pruebas, pero salían a sus hogares, y que se yo, nosotros por lo menos estábamos más seguros, y yo, para las transmisiones, me ponía una, y, cuando se acababa, pues cambiaba la N95, pero, pero fue, fue difícil, fue, era, era como un grado de dificultad más, aparte de que el frío, el frío en esa cancha estaba, bestial. No, si tuvieron que, que varias veces pregarla, porque, por la humedad, y, al principio, echarle químico, y hubo, hubo sus problemitas, por, por el frío que hacía, incluso los jugadores se quejaban, en las redes. Sabes que al final, pusieron, la, las máquinas del gimnasio improvisado, que había allí, las tuvieron que mover a la cancha, para que los jugadores, se mantuvieran calentando, cuando estaban, o sea, que tú, quizás en televisión, no se veía mucho, yo creo que sí, algunas veces lo enseñaron, pero, pero estaba el juego, y tú tenías allí, en la, en la trotadora, o tenías en la bicicleta, a Ismael Romero, a Ismael Muter, que yo creo que eran los más que lo usaban, tú tenías el jugador allí calentando, para, para volver a entrar, es que el frío, frío estaba bien complicado, este, uno de los que las pagó caras, fue Víctor Lee, Víctor Lee tuvo muchos calambres, porque él llegó rápido, él salió de, él salió del aislamiento, y empezó a jugar, como que él entró directo a juego, y el frío, más tú tratar de calentar, encima de ese frío, estaba, estaba complicado, y para, para nosotros, digo, ellos, ellos que tenían menos ropa, que nosotros, yo tenía gabán, pero, pero ellos, chacho, tenía que hacer un frío, tremendo, Giovanni, me, hubo algo muy curioso, cuando me estaba preparando, para esta entrevista, y es que, tú, prácticamente, quieres, estudiar, y adentrarte, en, en esa mezcla, entre la política, y el deporte, unir, como una cosa, entra en la otra, como tienen que ver, y de eso hay mucho, de historia en Puerto Rico, de como, selecciones nacionales, problemas de, de, del gobierno, con algunas selecciones, con algunos jugadores, háblame, desde ese punto de vista, como nace esa inquietud tuya, de mezclar estos dos temas, que para muchos, no se mezclan, para otros, tienen una relación, inseparable, como nace eso, en Giovanni Vega, el periodista, es una combinación rara, como tú lo dices, es una combinación atrevida, vamos, una combinación atrevida, pero, vamos, a mí me gustan, a mí me gustan los deportes, y de eso, pues, no hay duda, yo me enamoré, primero del baloncesto, después aprendí a querer, y amar a otros deportes, al nivel de, de voleibol, de béisbol, de, de tenis de mesa, de atletismo, pero, al mismo tiempo, yo estaba, y estoy, siento la necesidad, estoy teniendo esa necesidad, de moverme quizá, a un periodismo más fuerte, un periodismo, en el que yo pueda, quizá ser más incisivo, en el que yo pueda, incluso, investigar más, fiscalizar más, y no es que no se pueda hacer deporte, porque sin duda, se puede hacer, pero, siempre me ha gustado, y me ha traído a política, la época eleccionaria, incluso los temas de gobierno, así que, yo siento, y a mí me gustaría, en algún momento de mi carrera, desenvolverme en la política, y, de algún modo, pues, estar atado al deporte, yo todavía no veo, que quizá, yo vaya a fusionar, esos dos temas, yo sé que, que está complicado, y tampoco me gustaría, no sé, no me gustaría hacerlo, pero, sí, cuando digo que me gusta política, es porque me gustaría, en algún momento, dedicarme a eso de la política, y quizá, en otro momento, pues, también me gustaría seguir ejerciendo, desde el lado del deporte, algo, algo que también, me gustaría explorar, y, y que está interesante, y que no se hace mucho, ya que tengo el deseo, de quizá hacer un periodismo fuerte, pues, ¿por qué no? Periodismo deportivo, investigativo, y eso también, eso también me llama la atención, en Puerto Rico, son un poco los temas, que se investigan de deporte, sabemos que hay, que quizá hay infinidad de temas, que se pueden abundar, no solamente desde el punto económico, que siempre cuando hablamos de investigaciones, pues, se va como que por ahí, pero, pero lo cierto es que no, hay muchas otras cosas, que se deben investigar, ¿no? De, de categorías menores, y qué sé yo, y quizá eso también puede ser una buena mezcla, para yo, por un lado, irme por el lado fuerte del periodismo, que me gusta, y mezclar deporte, pero yo, en mi plano, yo creo que se ve reflejado, se ve reflejado, en lo que he hecho hasta ahora, soy una persona de, y no lo, no lo tomé bien a mal, pero de cambiar, yo, yo tengo que, que moverme, porque si no, me aburro, y por eso, no tengo miedo de decir, que quiero cubrir política, que puedo cubrir deporte, que puedo cubrir, periodismo deportivo, investigativo, porque yo sé que en algún momento, no es que yo voy a estar cambiando, y cambiando de, de, de trabajo, pero, sí voy a sentir la necesidad, que quiero hacer algo diferente, para no aburrirme, porque, yo soy, yo tengo que estar siempre activo, así que, eso también puede, puede ser en algún momento dado, algo que se dé, pero, pero una, una mezcla interesante, Oye, pero desde tu punto de vista, sin entrar mucho en detalle, la política, tiene, que ver directamente, con el deporte, está mezclada la política, y el deporte, sí, 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 entiendo que sí, entiendo que sí, este, totalmente, o sea, en Puerto Rico, nos queda claro, que hay, que hay una, hay puntos de convergencia, entre política y deporte, y lo más triste de todo, es que el deporte, se ve afectado por política, y, y ese debe ser uno de los temas, que, que, que cuando dice, cómo se, cómo se relacionan, pues, ese es un punto de vista, o sea, vamos, y siendo honesto, y siendo claro, tenemos un departamento de, de recreación y deporte, politizado, como el resto de las agencias, y es momento, también, de velar, por, por el deporte, y de también movernos, a asegurar, que el deporte, pues, esté en manos, amigas del deporte, que siempre tengamos, salvaguardado su, su futuro, pero en ese sentido, sí, y más si hablamos de Puerto Rico, o sea, la soberanía deportiva, Puerto Rico, tiene también un día deportiva, slash, política interesante, y ahora mismo, yo sé que, que el tema del estatus, por ejemplo, está candente, siempre el estado, aquí en Puerto Rico, y dentro de eso, está el deporte, o sea, seguimos siendo Puerto Rico, nos convertimos, con el estado, y somos Estados Unidos, eso es un tema larguísimo, también, que es el deporte y política, pero es innegable, innegable, que el deporte, no tenga lazos, con la política. Giovanni, una pregunta, que le hago a todos, ya estamos llegando, a prácticamente la parte final, de la entrevista, una pregunta, que le hago a todos, las personas que tengo, y yo sé que, desde tu punto de vista, pues va a ser interesante, necesito un periodista deportivo, estudiar periodismo, para tener éxito, en el periodismo deportivo. Válgame, este, mira, para ejercer periodismo, para ejercer periodismo, mínimo, pues debes tener, yo diría que, conocimiento básico, de, de algunos de las, de los, de los asuntos, que los periodistas, estudiamos, si vas a ser periodista, de prensa escrita, pues sin duda, pues tienes que tener conocimiento, de destrezas de redacción, focadas en periodismo, si vas a ser de televisión, igual, yo diría, yo diría, yo diría que estudiar, quizás necesariamente no, estudiar necesariamente no, quizás sí debes tener un conocimiento básico, cuando digo conocimiento básico, y quizás, ya, ya, ya debo saber, hacia qué figura estamos mirando, pues debes tener un conocimiento básico sobre, digamos, sobre ética, también sobre conocimiento deportivo, ¿no? De, de lenguaje, y qué sé yo, pero también de, de cómo trabaja un periodista, o sea, hay, hay formas de, de presentar la, la, hay formas de presentar el contenido periodístico, y, pero más allá de eso, yo diría que, que hay que brindarle, eso, eso se puede aprender, y todo, y todo se puede aprender en la marcha, ¿no? Y, incluso, no, no estudiando un bachillerato completo en periodismo, quizás en comunicación, o haciendo un minor, y tú tienes las destrezas básicas, para, para codearte en esta industria, pero, a mí, lo más, lo más, lo más que yo tendría cuidado, de un periodista, que no haya estudiado periodismo, es, su conocimiento pleno, y preciso, sobre, sobre ética, ¿no? Sobre periodismo, y, nada, hay un, hay un caso reciente de, de periodismo, que no es periodismo, entonces, eso también es ética, o sea, dónde está la ética, de cómo se presenta la información, y de cuándo, se presenta la información, y también, de cuán, intencionado, o malintencionado, el periodismo, es, es como una pregunta, de un sí, no, o sea, yo diría que, un conocimiento, deberías tener un conocimiento básico, pero, te puedo perdonar, que no tengas el bachillerato, porque, no sé, hay buenos periodistas, que no, que no estudiaron periodismo. Giovanni, en este mundo, del periodismo, te han discriminado, por ser joven, por tu juventud, yo diría, en realidad, te diría, bueno, te, te iba a decir que no, te iba a decir que no, por las oportunidades, porque, he tenido oportunidades buenas, pero, te voy a decir que sí, por la paga, o sea, hay una realidad, que no, que no puedo negarte, de que, siendo periodista joven, siendo periodista, digamos, sin la experiencia, o más bien, sin la preparación, porque, yo todavía no me graduo, yo terminé el bachillerato, y estoy esperando graduarme, en mayo, pero, sin, sin tener ese, esa preparación, ya que yo pueda incluirla, pues, sin duda, hay patronos, que, que económicamente, intentan, ¿no?, pagarte menos, que otro talento, cuando tú vas a hacerle, el mismo trabajo, cuando vas a trabajar, las mismas horas, cuando vas a estar, en el mismo escenario, y por ese lado, hay, yo te, te digo que sí, que hay discriminación, como la hay a todos los niveles, o sea, hay discriminación, por, por ser joven, y porque te quieren pagar menos, y no solo conmigo, sino porque también, he tenido colegas, compañeros, de mi misma edad, desagrado, que están en los medios, y que les pagan, muchísimo, muchísimo menos, que a un periodista tradicional, y cuando digo muchísimo menos, es que, lo que te están pagando, no va casi para vivir en salud, así que, que si, hay discriminación, económica, para los jóvenes, en el periodismo, hoy en día, eso, debe mejorar, me imagino yo, porque todavía, no sé, pero, debe mejorar, con, con los años de experiencia, y ya con el bachillerato, como, como decimos, en las costillas, pero, desde el punto de vista, de oportunidades, yo entiendo, que, que no se me ha discriminado, que se me han abierto las puertas, o sea, yo estando en primer año, me hayan aceptado, guapa, es el mejor ejemplo de eso, que incluso, me tuvieron en las ventanas, de, la tercera ventana, clasificatoria FIBA, me tuvieron allí, con un equipo, veteranísimo, que yo, yo quizás, más jovencito, no quiero hacer comparaciones, pero el más jovencito, yo creo que allí, era Vasallo, y yo quizás, a Vasallo, le llevo como, como diecis y pico de años, así que, que si tú vienes a ver, pues, estoy en un ambiente, de adultos, de gente experimentada, con su bachillerato, con su conocimiento, por ese lado, no se me ha negado, por el, por la parte económica, he tenido que, que pelearlo. Bueno, Giovanni, ¿está en tus planes, tener algún tipo, de programa, ya sea, radial, televisivo, hablando de deporte, y exponiendo el deporte, nacional? Fíjate, sí, a mí me gustaría, a largo plazo, yo sé que falta, falta camino, por prepararme, y por darme a conocer, pero en Puerto Rico, no hay, programa de deporte, fijo, en televisión nacional, así que, eso es algo, que incluso, yo he hablado, con gente de canales, como que mira, aquí, en Puerto Rico, tanto que amamos el deporte, ya sea de Puerto Rico, de Estados Unidos, incluso seguimos el fútbol, de Europa, y qué sé yo, y no tenemos, no existe, un programa, que digamos, sea todos los fines de semana, porque yo entiendo, que todos los días, está difícil, pero, no tenemos un programa, que se amita en televisión nacional, qué sé yo, cada cuánto, de deporte, tenemos, obviamente, tenemos muchísimas plataformas, y qué bueno, tenemos muchísimas plataformas, que han surgido, en internet, incluso en radio, video podcast, podcast, y eso es un buen camino, para empezar, pero hace falta, hace falta, que en Puerto Rico, haya finalmente, un programa de deporte, en televisión nacional, y ojalá, en algún momento, se me dé, vamos a ver, y si no, ojalá que se adelante alguien, porque de verdad, que hace mucha, mucha falta. Yendo por ese camino, Giovanni, ya en la parte final, planes futuros, y dónde te puede conseguir. Mira, planes futuros, ahora mismo, a gente libre, a gente libre, después de la tercera ventana, a gente libre, después de la burbuja, acabo de terminar, bachillerato en diciembre, así que, no me he graduado, terminé bachillerato, me he graduado en mayo, así que, por ahora, pues estoy esperando, lo estoy cogiendo con calma, en realidad, después de tres años y medio, estudiando y trabajando a la vez, pues no voy a apurar, pero esperando oportunidad laboral, así que en algún momento, estaré por ahí, ya quizás activo nuevamente, pero el plan es también, seguir corrido, a una maestría, no perder el ritmo, de juego, estudiando, así que voy a seguir, por ahí corrido, una maestría, también está en planes, y me gustaría en algún momento, ser profesor universitario, así que una maestría, es un paso para eso, tener la preparación, para que me acepten, y bueno, lo que es lo que es un radio, esa maestría, será online, porque yo quiero seguir trabajando, en Puerto Rico, y que no se olviden de mí, porque si me voy, dos o tres años, ya cuando regrese, no van a saber, quién era Giovanni, pero eso, seguir preparándome académicamente, lo que surja periodísticamente, por ahí, seguirlo corriendo, seguir trabajando freelance, y lo que surja, de verdad, yo siempre soy, soy bien abierto a eso, y nada, lo último que me comentaste, pues, por ahora, me puedes conseguir, estoy en Instagram, estoy en Twitter, y en Facebook, en Instagram, Twitter, estoy como Giovanni Vega PR, en Facebook, como Giovanni Vega, quizás van, ahora mismo, como te dije, soy agente libre, así que, no me van a ver tan activos, pero en algún momento, quizás, te comparto, te comparto más noticias, de deporte, porque digo, cuando estoy, cuando estoy libre, estoy libre, o sea, este es como el momento, de estar libre, y de ver qué hago, y otros proyectos, estoy haciendo otros proyectos, periodísticos, que también van a salir, pero, que eso todavía, no lo he comunicado, bueno Giovanni, podemos hablar, en otra ocasión, de otros temas deportivos, sé que te apasiona mucho, te doy, la más expresiva, gracias, por aceptar la invitación, y ser parte, de este proyecto, que estoy levantando, y bueno, los jóvenes periodistas, tenemos que apoyarnos, y, y abrirnos nosotros, esas oportunidades, que otros no nos dan, te doy las gracias, nuevamente, y recuerden seguirnos, en todas nuestras plataformas, digitales, ya sea YouTube, Facebook, Anchor Radio, y Spotify, será, hasta la próxima edición, de Más Allá del Micrófono, con José Ramos.